Palma García nació en Antequera en 1887 y en 1901 inició sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Antequera y del político antequerano Francisco Romero Robledo. Paco Palma García Fue alumno del escultor José Pérez del Cid, trabajó al mismo tiempo con los tallistas Hermanos Casasola y en 1903 obtuvo una mención honorífica en Granada. Marchó a Madrid y entró en contacto con el escultor Enrique Marín Higuero, fue alumno de Julio Sansó y de Capulino Jauregui y estudió en la Escuela Superior de Escultura, Pintura y Grabado de San Fernando, dirigida por Antonio Muñoz de Graín, teniendo de maestros de modelado a Mateo Inurria y a Niceto Marinas. En 1906 y 1908 obtuvo menciones en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En 1908 volvió a Antequera donde dos años más tarde inauguró el monumento al Capitán Moreno concediéndosele por tal motivo la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. En 1912 contrajo matrimonio con purificación Burgos Fernández, instalándose con su esposa en Málaga en 1912 en Calle Ollerías. En 1914 recibe el encargo del Ayuntamiento de un grupo escultórico para el frontispicio de la Casa Consistorial, siendo el primer trabajo importante de Palma en Málaga. Recibe igualmente el encargo de una cofradía, la realización del Trono del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, siendo estrenado en 1916 y ampliado posteriormente por el propio autor. Dos años más tarde se trasladaron al número 17 de la calle Cobertizo del Conde, hoy número 23, para poder ampliar su taller. Allí nació su hijo Francisco Palma Burgos, después nacerían Dolores, Mario, Victoria, Carmen y por último, en 1928, José María. Siete hijos que al crecer siguieron de cerca el trabajo del progenitor y la incansable actividad del artista. Palma García tenía una vitalidad arrolladora, algo especial que embargaba el ánimo de toda la familia. En 1920 fue nombrado profesor titular de modelado en la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo. Fue académico de Bellas Artes de San Telmo por la sección de escultura. Su obra se proyectará en dos grandes parcelas creativas, la escultura conmemorativa y la religiosa. También reformó el trono del nazareno del paso que había realizado Rodríguez Zapata y que emplearían más tarde azotes y columna desde 1924 a 1931 y ánimas de ciegos en 1935. A finales de 1920 ejecutó el trono de la Soledad, de su congregación de Mena, el cual contaba con un característico palio de cajón adquirido a una cofradía antequerana. Eran continuas las tertulias en su taller con personajes de la talla de Salvador Rueda o Narciso Díaz de Escobar. Ambiente de cultura y arte que impregnaba la vida de su familia, pero sobre todo la de su hijo Francisco, quien mostraba unos conocimientos precoces tanto en la escultura como en la pintura. La realización del grupo escultórico de la recién fundada Hermandad de la Piedad supuso un hito en su vida artística. A principios del mes de marzo de 1929 concluyó la obra a la que más empeño y dedicación prestó. Causó gran admiración, ya que representó en su época un verdadero resurgimiento plástico de la imaginería pasionista malagueña. En esa misma Semana Santa procesionó por primera vez sobre un trono también realizado por él. El 12 de mayo de 1931 la vida del artista y de su familia dio un repentino vuelco a causa de los tristes sucesos. La piedad, a la que tanto cariño y esfuerzo le había dedicado, fue destruida en la pira que se formó en la plaza de la Merced, muy cerca de su casa. No solo perdió su querida obra, sino también a su Cristo de Mena, del que era nazareno y al que intentó salvar. Su hijo Francisco, que tenía solo 13 años, vio como su padre llegaba a casa roto y oliendo a humo. Viendo un trozo de madera astillado y troncado que su padre besaba como si fuera una reliquia y lavando la ceniza de la policromía con sus propias lágrimas. Era lo que había podido salvar. No podía imaginar que de las manos de aquel niño que observaba a escondidas el llanto de su padre, volverían a hacer la imagen del Cristo de Mena, para su consuelo y el de los malagueños. Restauró las imágenes salvadas de la soledad y consolación y lágrimas. El taller decayó en pedidos de obra religiosa, sufriendo por ello graves problemas económicos y que comenzaron a ver la luz en 1933, gracias a la beca que recibió su hijo Francisco del Ayuntamiento. Pero en 1936 volvieron de nuevo los momentos complicados. El 4 de noviembre Francisco Palma era detenido y conducido al buque prisión Marqués de Chavarri. Su delito, ser imaginero. Sus hijos Francisco y Mario, tras 11 días de desesperada insistencia y lucha, consiguieron que fuera liberado. Pero las consecuencias de la guerra no acababan ahí, ya que el taller tuvo que cerrar subsistiendo gracias a pequeñas ventas. Al finalizar la guerra en Málaga, pudieron volver a abrir. Palma se había volcado en la formación de su hijo Francisco, inculcándole una clarísima vocación por la creación artística. La última restauración que hizo fue la del patrón de Málaga, el Santo Cristo de la Salud, que había sido semidestruido en 1936. Pero aún iba a realizar otra obra el año 1937, un año antes de la muerte de este artista y que se la encargó la Diputación Provincial de Málaga. Es una imagen de tamaño inferior al natural, es decir, de tamaño académico. Fue realizada en el taller de los Palma, que poseía en la calle Cobertizo del Conde. Dando pie años posteriores a comentar la cofradía de Zamarrilla sobre esta imagen, por su parecido al Cristo de los Milagros, obra de su hijo Palma Burgos. La similitud entre ambas efigies se manifiesta en múltiples aspectos iconográficos, de manera especial en el labrado de los mechones de pelo, en la caída de la cabeza hacia la parte derecha, el descuelgue de los brazos, en el paño de pureza, en la disposición de los pies, y un gran etc. Pero los acontecimientos vividos desde 1931 por Francisco Palma García le habían afectado a su salud y falleció repentinamente un 19 de diciembre de 1938. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!